Oiga, ¿qué quieres? Aquí. ¿Qué quieres? Una cerveza. ¿Qué haces aquí? Pedir una cerveza. ¿Has recordado la marca? Nunca olvido un whisky malo, un polvo malo, ni un hombre malo. No eras tan mal hablada cuando estábamos casados. Ya lo creo, pero no estabas allí para oírme. Mira, Tom, estoy trabajando. Ey, estás guapísima. La luz indirecta. No, no, lo digo en serio. La misma delantera y el mismo trasero de siempre. Por favor, guarda el rollo para tus putitas. Es tarde, estoy cansada y me duelen los pies. ¿Qué coño haces aquí? He vuelto con reconocimiento. ¿Y pasabas por aquí por casualidad? ¿Qué cosas tiene la vida? No he venido para pelearme contigo. No me digas, los viejos perros usando nuevos trucos. Joder, yo solo he venido a tomar una cerveza y ya me estás haciendo la vida imposible. ¿Haggy, te causa algún problema? No, eh... Tengo el gusto de presentarte a mi queridísimo ex marido. Es Roy Jennings. Actualmente es el dueño del Café Palace. Me ha hablado mucho de ti. Y de lo macho que crees. Roy... Tom, ya... ya se marchaba. Joder, ¿cómo haces? ¿Haggy, te llevaré a casa cuando cerremos? Como siempre. Coño, qué gusto tienes, nena. Ha, una vez me casé contigo. Muy bien, muy bien. Y ahora, algo de Nueva York, la ciudad de la movida. Vamos a movernos con el rock and roll. A la mierda del rock and roll. Oye, ¿por qué no te cortas el pelo? Sí. Oye, eres tan cero que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas, ¿sabes? Te crees muy gracioso, ¿eh? Os voy a sugerir una cosa. Cruzad las piernas, tapaos las narices y tiraos un pedo. Así tendréis las ideas más claras. ¿Qué ha dicho? Me has escuchado bien. Oye, bueno, bueno, un momento. No vale la pena que nos peleemos por tan poca cosa, ¿no? No vamos a disgustar a todas estas chicas. Venga, nenas, venid a tomar una copa con lo mejor de la nación, ¿de acuerdo? Vale. Tranquilo. Vamos, vamos. Basta ya. He dicho que basta. Cojones, basta ya. Siéntate. Amigo, siéntate. ¿Por qué no les dejas en paz? No hacen daño a nadie. No metas tus narices en esto. No es asunto tuyo, Highway. Lárgate, nadie te ha pedido consejos. No, no pasa nada. Solo intentaba cantar un poco, ¿vale? Te corres de gusto cuando te metes con un marino. Déjanos tranquilos. Lárgate de una vez. Yo muerdo las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? Entonces lo mejor será que te tumbe sobre esa mesa y te dé por culo. ¿Qué has dicho? Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. ¡Clase de mariconazo eres! No tienes derecho a hacer esto. Vamos, vamos, Ray, hombre. Lo dicen, coña. Te está tomando el pelo y los otros también. Escuchadme, ¿quién iba a ser tan tonto como para meterse con Roy Jennings en su propio local? Eso sería de locos. Tiros a la mierda los dos. Y tú quedas despedido, Jones. ¡Lárgate! Y tú ten mucho cuidado, payaso. Lárgate de aquí. Dejad de pasar. Ay, güey. No quiero volver a verte nunca en este local. No he terminado la cerveza. Aquí tengo un porvenir, ¿entiendes? ¿De camarera? No, con Roy. Aquí me has defraudado. Esperaba que mi exmujer tuviera mejor gusto. Es mil veces mejor que tú. Joder, no me lo puedo creer. A Roy Jennings le hubiera sacudido una buena paliza. Pero estaba ocupado intentando protegerle. Está en deuda. Le he salvado la vida. No pienses que vamos a intercambiar saliva en la ducha. Será hijo de puta este cabrón. Aquí entra cualquiera, ¿verdad? La casa invita a curar todos los males. Si quieres emborracharte, aullar a la luna y conseguir que nos degraden a los dos, a soldados rasos, hagámoslo juntos. ¿Qué es lo que somos, Churso? Somos bastardos de pelo corto con hachas en vez de pollas y keroseno en vez de sangre. Sí, somos todo eso, desde luego. 0x2. ¿Qué es eso? El mayor Powers un día, oscuro y nublado, me dijo sargento, es un 0x2. No tenemos ninguna victoria, un empate en Corea y una derrota en Vienta. Perdimos la guerra, pero ganamos las batallas. Y no pienso perder la próxima porque mis hombres no estén preparados. ¿Qué vas a hacer? Convertirlos en marines. ¿Cómo es Tony Jackson? El mejor sargento de sección, valía cien veces más que esos gilipollas jugando a soldados con la picha hecha un lío. Sí, el Cerro de la Muerte. Vuestro comandante acaba de llamar. Han puesto vuestro batallón en alerta roja. Que Dios os bendiga. No encuentro mi tienda de campaña. ¿Dónde está mi manta? ¡Joder, hombre! ¿Quién tiene mi bolsa de lona? ¡Propil, esa es mi castemplora! Como a Ponte no aparece, ahora mismo le van a meter en el calabozo por estar a una gente supervenida. Chicos, chicos. Vamos a repasar el equipo. ¿Armas? Bueno, dejaos de historias. Os habéis puesto las botas, así que podréis entrar en combate. Adelante. ¿Dónde está Ponte? Creo que sigue enfermo. Habrá comido esa bazofia. Yo tampoco me encuentro bien. Has comido cosas peores. Sí, pero solo cuando estaba trompa perdido. Vamos ya. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡No os durmáis! ¡Moveos! ¡Que es para hoy! Estas solicitudes de 1348 no se han rellenado correctamente. Vamos a comportarnos de manera ordenada y eficaz, sargento mayor. Sí, señor. Quiero que usted se asegure de que cada cartucho se cuente y se devuelva del mismo modo en que se ha recibido. Me hago personalmente responsable de todo. El descuido crea la ineficacia. Su sección es un verdadero desastre, sargento. Señor, quisiera conseguir unas gafas de visión nocturna para mi jefe de escuadra. Caray, debe haberlo previsto. Sargento, eso no forma parte del equipo que necesitan. Bueno, creí que sería lo mejor... Rellene la correspondiente solicitud y envíela por conducto reglamentario. Una solicitud. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Descansen! Mayor Malcolm Power, señor. Anapolia, promoción del 71. ¿Cómo están sus hombres, mayor? Preparados para luchar hasta la muerte para defender nuestro país, señor. ¡Recoge todo eso deprisa! Esperemos que eso no sea necesario. ¿Hemos servido juntos? No lo sé, señor. El sargento Chuso y yo estábamos en el segundo batallón del séptimo en el 68. ¿Yo mandaba una compañía de fusileros en el séptimo? Seguro que entonces hemos masticado el mismo polvo, señor. Ya lo creo. ¿Cuál es su opinión de esta alerta? Es una hijoputada. ¿Qué dice? Los marines somos luchadores, señor. No deberíamos estar sentados rellenando solicitudes para obtener material que ya deberíamos tener. Una observación interesante. Siga, mayor. Si quiere guerra, la tendrá. Este ha sido un ejercicio de despliegue de emergencia. Hemos terminado. La alerta queda anulada. ¡Maldita sea! Otra vez será, señor. Ya lo habéis oído. Nos retiramos. Nos retiramos. Vamos, dos prisas. Volvemos al cuartel. Vaya. Lorín del Palace me dijo que tenías la noche libre. Lorín es una bocazas. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Bueno. Vuelves a meterte en mi vida con la delicadeza de un cerdo después de tanto tiempo y sin avisar. Apareces en mi lugar de trabajo y organizas la bronca padre. Casi consigues que me echen del único trabajo que encontré. Y luego vienes aquí esperando que yo te reciba con los brazos abiertos y deseando charlar conmigo. Eres el mismo de siempre, Highway. Unos huevos enormes y un cerebro pequeño. ¿Es que te asusta algo? Sí. Me asusta la posibilidad de coger esta sartén y romperte la crisma. Pues no sería la primera vez, ¿verdad que no? No. Me gusta mucho tu casa. Gracias. ¿Quieres un vaso? ¿Te siguen doliendo los pies? Un poco. Vendo licor cinco noches por semana, ¿sabes? No voy a participar en ningún concurso de baile. Por los viejos tiempos. Vale, pero no digas por los buenos tiempos. También hubo cosas buenas, ¿no crees? No sé, no tengo tanta memoria. ¿Cómo te encuentras, nena? Estupendamente. No podría estar mejor. Bueno, ¿qué te trae por aquí? He vuelto con reconocimiento. Estoy donde debo estar. ¿Y? Es distinto esta vez. ¿En qué sentido? Estoy acercándome al final. No sé a dónde iré después. Solo quiero que el final sea tan bueno como el principio. ¿Adquieres patatas fritas o pastas saladas? Sí, gracias. La robo del bar, ¿sabes? Dime una cosa. Mira, antes nos entendíamos muy bien, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Logramos comunicarnos estupendamente durante nuestras relaciones. ¿Relaciones? Coño, creí que estábamos casados. Sabes, últimamente he estado pensando en el pasado y... Me preguntaba por qué me iba tan mal. ¿Mal con quién? Conmigo mismo. Con el cuerpo, con nosotros. Esto es muy propio de ti. Nunca has podido comprender que las cosas no se pueden clasificar solo en buenas o malas. ¿Qué otra cosa hay? No es tan sencillo. Fui a ver aquellas habitaciones que alquilamos cuando nos casamos. Coño, son tan pequeñas. Sí, pues dicen que todo se encoge con los años. Dime una cosa. ¿Por qué quisiste terminar nuestro matrimonio? Bueno, hablamos una vez de comprar una granja, también de comprar una casa con barbacoa, pero siempre te presentabas voluntario a todas las asquerosas guerras que había. ¡Maldita sea! ¿Qué te pasa? ¿Cómo he podido ser tan imbécil? ¿De qué cojones hablas? Es un cabrón, hijo de puta. Has decidido cambiar de táctica, ¿no? ¿Pero de qué coño hablas? Antes te comportabas como un macho y ahora estás cariñoso. Pero te he descubierto, Highway, y quiero que te marches de esta casa ahora mismo. Joder, ¿crees que esa es forma de comportarse una mujer madura como tú? ¿Qué has dicho? Me cago en la madre que te parió. Yo te enseñaré lo que es maduro. ¡Solte aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡O te largas de una vez o me cabreo de verdad! ¡Toma, hijo de puta! ¡No quiero volver a ver tu vieja y arrugada cara por aquí! ¿Me oyes? ¡No vuelvas nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Cómo vuelvas a poner los pies en esta casa te rompo el alma, pedazo de cabrón! Estás como una chota, como siempre. ¡Pretino de mierda! Joder. Joder. ¡Te odio, Highway! ¡Qué te despo, culo!